Doria Ragland La prensa de su sex de 37 años con la crianza del bebé ya que Harry no se tomó licencia por paternidad, en total fueron seis semanas las que Doria compartió con su hija y su yerno en Frogmore Cottage, en los terrenos de Windsor, pese a los rumores sobre su inminente mudanza a Londres. Todo quedó descartado cuando fue fotografiada paseando a sus perros cerca de su casa. Ahora, la prensa británica señala que los duques de su sex, al verse sin el apoyo de la profesora de yoga, están buscando a alguien que los ayude con el octavo bisnieto de la reina Isabel II. Querían hacerse cargo ellos mismos. Sin demasiado alboroto porque ese no es su estilo. Querían involucrarse ellos sin ayuda de nadie, dijo una fuente al de Daily Express. Parece que la propia Meghan habló con el personal de recursos humanos de la familia real para establecer los requisitos que deben cumplir los candidatos, según el tabloide británico de Daily Express. La publicación no descarta que la pareja termine eligiendo a un hombre. Markel entregó una lista de condiciones, entre los cuales se encuentran varios puntos que no se ajustan al protocolo. La realeza británica. La tradición indica que la cuidadora debe ser mujer y británica, pero Markel no se descarta la contratación de una persona de nacionalidad estadounidense para cuidar de Archie. De esa forma el bebé crecería manteniendo el contacto con las raíces americanas de su madre. Por otro lado, Markel también permite que los hombres presenten solicitudes, algo que llamó la atención de todos. Otro requisito establece discreción absoluta y perfil bajo. El anuncio indica que no se deje deslumbrar por la fama. La persona elegida será una huésped frecuente de su residencia en Frogmore Cottage. Deberá tener disponibilidad a toda hora, y cobraría un salario de 80.000 de dólares estadounidenses al año, unos 6.700 por mes, muy por encima del salario mínimo en Inglaterra. Que está en el piso de los 1,8 o aproximadamente. Let's Blockades. Let's Blockades. Let's Blockades. Let's Blockades. Let's Blockades. Let's Blockades. Let's Blockades.